La postura adecuada cuando usamos el computador durante nuestra jornada laboral permitirá disminuir el riesgo de aparición o persistencia de dolores osteomusculares en cuello, brazos, espalda, cintura y piernas. Tome nota, les mostraremos cómo hacerlo para evitar lesiones futuras. En las mesas de trabajo no se deben tener objetos sobre el escritorio que impiden el movimiento de los brazos ni debajo del escritorio que impida mover las piernas con libertad. Mantenga siempre despejada la mesa de trabajo. Esta debe ser amplia, permitiendo ubicar los implementos de trabajo con comodidad. Una silla demasiado alta o demasiado baja puede provocar diferentes lesiones en brazos, cintura, piernas o espalda. El espaldar debe ser firme y dar soporte a la espalda. El asiento debe permitir ingresar las piernas completamente en él. Recuerda que debemos sentarnos a una altura que nos permita tener los brazos sobre la mesa sin elevar los hombros. Las piernas no deben estar encogidas ni muy estiradas para evitar lesiones de cintura y piernas. Si es necesario, usaremos un reposapiés para conseguir un ángulo recto entre el muslo y la cadera. Debemos tener la pantalla de frente a nosotros en línea recta con el teclado, mínimo 40 centímetros de distancia. La altura de los ojos debe coincidir con la horizontal del borde superior de la pantalla. Si la pantalla está baja, debe colocar algún mecanismo que mejore la altura adecuada y así evitar problemas en cuello y hombros. No debes estar muy cerca del borde de la mesa, ya que el esfuerzo de escribir sin apoyo puede ocasionar lesiones en brazos y manos. Debemos alejarnos 10 centímetros del borde para poder apoyar los antebrazos. En caso de usar un computador portátil, se debe tener en cuenta que quede la pantalla a la altura correcta y se recomienda conectar un teclado independiente. Si te sientas bien, te sientes bien.